les voy a enseñar si ustedes andan manejando o tienen problemas para retroceder un camión les voy a enseñar una técnica que he perfeccionado y la técnica es usando los dedos y las direcciones del maniubro siempre hay que asegurarse de que no hay nada alrededor yo ya lo hice he puesto unos conos y les voy a enseñar la primera si me quiero ir al lado izquierdo o derecho es bien sencillo me quiero ir al lado izquierdo apuntó en mi en mi espejo y veo allá entonces y con la otra mano le doy vuelta por este lado y lo vamos a hacer ahorita como pueden ver ahí me voy cruviando ya cuando llevo a este punto que ya veo que voy para el lugar correcto me empiezo a desenrollar porque me empiezo a desenrollar para que el camión se ponga recto aquí estoy recto y ya sólo me voy para donde me quiero ir y la otra es es siempre acuérdense de hacer correcciones pequeñas no de corbearse todo doblarse todo y después no sé ni para dónde hacer pero en toda situación siempre va a funcionar ahora me quiero ir al lado izquierdo apunto con mi dedo al espejo donde me quiero ir ahí me quiero ir y le van a hacer vuelta aquí a la al maniobro todos si quieren entonces en este punto que ya voy buscando la dirección que me quiero ir entonces van a hacer a desenrollarse a ponerse recto siempre ya cuando estoy haciendo recto aquí quiero ver todavía me falta más o no ahí estoy bien ok un poquito para este lado ok para este lado y se va y el camión se hace para el otro lado después que corrección se paran si quieren ustedes y se enderezca y ya cuando el camión ya esté recto usted ya decide ok aquí ya estoy ya recto ok estoy bien ahora voy para atrás ya se van ustedes ya para atrás es bien sencillo ya hay situaciones donde ustedes están ya ustedes ya están este hay situaciones donde ustedes se encuentran bien con la cabeza bien a que no lo pueden meter se desesperan pierden el control es bien sencillo primero me pongo recto y ahora ahora me quiero ir para allá y empieza la técnica si ustedes están bien enrollados ya que bien trabajados que es lo que hay que hacer es bien sencillo quiero un poquito más para allá entonces le van a seguir dando y siempre acuerden de desenderezarse ahí sepan delante enderezarse siempre y después retroceder buscar para donde necesito para allá o para acá y para allá vuelta por este lado es bien sencillo espero que les vaya bien y hayan aprendido con este tips que les está que les estoy dando esta técnica yo creo que nadie la tiene o al menos de que yo que veo las redes sociales nadie la ha posteado a vez he visto unos bueno de que de que postea uno más técnico pero no funciona estas señores funcionan con trailers rastras dobles dobles en triples de todo funciona señora aquí no se van a preguntar aquí no hay excusas de que ustedes digan tengo miedo no ni máquina aquí está bien sencillo si quieren ir para este lado miren el espejo yo me quiero ir para el lado derecho la mano vuelta ok aquí estoy de desenrollarse ya con ustedes enrollado ponenme quiero ir para allá así así se pasa todo pasen un buen día y peace comparten la idea de un like si les gustó hasta la próxima